La que se ha liado el día de hoy para Tigres amigos, a continuación les diremos en directo algunas de las noticias más relevantes del día de hoy de nuestro equipo Tigres. Alarma en Tigres, Nico López estará fuera por lesión. El diente López jugó con una molestia gran parte del clásico regio ante Rayados de Monterrey, por lo que estará lejos de las canchas. El diente sufrió un esguince de la rodilla izquierda, misma que lo hizo salir de cambio al minuto 61 del duelo ante Rayados, siendo sustituido por Raymundo Julguencio, al ya no poder continuar. Ahora dependerá del cuerpo médico su recuperación y que reciba la alta médica para volver a las canchas. Y Guido Pizarro es el único que queda compensando en esa zona de la cancha, así que más allá de la dinámica, quiere Miguel que su equipo siempre esté bien parado. ¡El disparo! ¡No entró! ¡No entró! ¡Qué disparo! ¡El balón no entra por poco! ¡Llega el primero en una jugada! Tigres y la muralla defensiva en la que se ha convertido en este torneo. Con solo seis goles recibidos en nueve partidos, el equipo del Piojo es la mejor defensiva del fútbol mexicano dentro de este torneo Apertura 2022. De esos seis goles recibidos, tres de ellos fueron ante Cruz Azul en la jornada 1, además de uno más en contra de Gallos, en la fecha 6 y dos frente al Pachuca en la jornada 7. Esto aplica que los felinos han guardado el 0 en al menos en el casi 70% de sus partidos jugados, dentro del presente campeonato mexicano. Jignac presumió encuentro con Mario de Sousia, histórico de Tigres. Jignac debería esperar para empatar el histórico récord de Bahía en el Clásico Región. Por primera vez el brasileño máximo goleador en la historia del derbi con 11 tantos para los rayados y el francés, quien lo persigue con 10 dianas con los Tigres, se reunieron. El inédito encuentro se dio cuando Jignac salió del vestidor del gigante de acero y pidió su camioneta, por lo que los guardias lo enviaron hacia el túnel de salida, justo donde estaba el brasileño. Se le solicitó una foto con Bahía. Jignac escuchó la petición y se bajó enseguida para asombro del ex delantero del Monterrey, quien accedió gustoso. ¡Aja, fiera! Gritó Bahía. Antes de abrazar un sonriente a Jignac, ambos cruzaron felicitaciones y se desearon lo mejor antes de sostener una breve charla. Abuchear a Dani Alves es abuchear a todos. Miguel Herrera. El piejo habló sobre el mal paso de Pumas de la afición, abucheando a Dani Alves el pasado domingo en Q, por la goleada que les propino Santos. Pues con vergüenza, la vergüenza deportiva de decir, bueno, pues no hemos salido bien las cosas, nuestra gente viene, está apoyando, está en el estadio, paga un boleto y lo que quiere ver el mínimo es la entrega de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que es parte de eso, ¿no? Y abuchear a Dani es abuchear a todos, ¿no? La verdad es que hoy por ahí el nombre de Dani Alves es el que más suena y es como el referente hoy para la gente de Pumas. Entonces ya la toman como decir, bueno, me quiero quejar, pues abucheo a todos y más al que más nombre tienen. Miguel Herrera buscó fichaje de Henry Martín del Club América. El técnico de los felinos pretendía ganárselo a las chivas rayadas de Guadalajara. Miguel Herrera tenía en carpeta el nombre del jugador del Club América, Henry Martín. Pues el mismo piojo confesó que le trajo la idea de contratar al yucateco, cuando se rumoró que las águiles lo traspasarían a las chivas rayadas de Guadalajara. Henry está pasando por un buen momento, siendo el goleador importante, sigue levantando la mano como mexicano. Yo siempre tuve fe, por algo lo lleva el América y se queda en delantero importantísimo. Nosotros no entendíamos que estaba a punto de salir de América. Yo decía, ¿cómo vas a dejar salir a un mexicano tan importante? Es más, yo en su momento le dije a Culebro, oye, está con posibilidad de salir, hay que traerlo para acá. Aseguró Pío. ¿Y ustedes qué opinan de esta situación, amigos? Dejen sus comentarios aquí abajo, no olviden dejar su like y suscribirse para unirse a esta hermosa familia.